De boca en boca, se ha dicho que los procedimientos eran muy rudimentarios y eso provocaba aún más sufrimiento y dolor en los pacientes, por lo que la experiencia era angustiosa y terriblemente de suplicio. Hospital Maldito Hola amigos de las calaveras, arrancamos nuestra moto y nos vamos directito hasta Morelia en el estado de Michoacán. No te pierdas nuestras leyendas de terror y cuéntanos cuál te gusta más. No olvides suscribirte a nuestro canal. Esta es la leyenda del Hospital Embrujado de Morelia. Dicen que en la actualidad, en la ciudad de Morelia se encuentra un hospital que está totalmente abandonado. Originalmente era el Hospital General de Morelia y habían decidido hacerle una remodelación y por un momento se hizo el cambio de sede a otro lugar. Cuenta la leyenda que estuvo funcionando desde principios del siglo hasta 1950, pero que el hospital desafortunadamente tenía muchísima demanda y era insuficiente, por lo que se encontraba lleno de pacientes y la atención que se les daba tardaba horas, lo cual hacía demasiado sufrible para todos los pacientes que asistían. De boca en boca, se ha dicho que los procedimientos eran muy rudimentarios y eso provocaba aún más sufrimiento y dolor en los pacientes, por lo que la experiencia era angustiosa y terriblemente de suplicio. Dolor, sufrimiento, muertes, miedo y angustia. Poco a poco comenzaron a hacer eco apariciones, gritos alarmantes, aparecidos que no se habían dado cuenta que en su paraje de dolor habían muerto. Una de las historias que se cuenta es que en la planta baja donde se encontraban los quirófanos, entre las ventanas rotas por las noches, se ve un hombre con sangre en el rostro con bata blanca. También dicen que al estar abandonado, ha sido vandalizado y los guardias que al principio aún seguían ahí, decían que se escuchaban risas enloquecidas y gritos de terror. Y por último, entre los relatos se cuenta que una mujer que había sido operada de un riñón y había salido mal de su cirugía, se aventó desde un octavo piso. Demasiado terror y angustias en un solo lugar. El resultado, abandonado completamente y parece ser que para siempre. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.